Mi pequeño Frankenstein le está entregando una flor a una muchacha y yo me muero de celos, miro al cielo sonriendo y por las noches mi monstruito se emborracha y yo vivo en un encierro de palabras que no vienen de ilusiones que son patos de los trenes que pasan y ya no vienen más Mi pequeño Frankenstein es traicionero y ya nunca me visita ni dibuja mis papeles tantos años dando forma humana a un sueño puñetero que no viene y la espera me mantiene suspendido en un sitio donde juego a esconderme del tiempo y engaño a un duende cabrón Dime dónde estás Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y lo tendré que enamorar Me he comprado una luciérnaga dorada y la tengo en una jaula La alimento de esperanza y la pongo en mi cabaña A ver si el monstruo sigue su luz hasta el alba Y despierto una mañana y su mirada salvaje Me devuelve mi par de alas Mi pequeño Frankenstein está conmigo a pesar de mis cagadas Mi pequeño Frankenstein está conmigo a pesar de mis cagadas Dime dónde estás Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y lo tendré que enamorar Ah, 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 dime dónde estás Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y lo tendré que enamorar Quiero sentirte que Voy a angles Me ha perdido y no Mi pequeño Frankenstein está conmigo a cabo Por lo que sigues Me ha perdido o me